Eh, hola amigos, soy el Master con un nuevo video, si es nuevo mi canal de mi video, si no también, estamos aquí con los juegos de hambre en Minecraft Soy bastante noob, ya me han matado en algunas partidas, así que no esperéis mucho Mmm, no somos muchas personas Bueno ¿Quienes truigas? No está aquí truigas Bueno, parece que está grabando para Youtube él también, jeje Yo por lo menos no lo voy anunciando Ah, de quien team A ver, como se, supone que está grabando No sabe si está grabando o no No sé si, supone que está grabando ¿Qué pasa? ¡Toma ya! ¡Gané!